Buenas tardes, donde quiera que estés, espero te lo estés pasando super bien. Aquí estamos en la bella Puerto Vallarta, dentro de la bahía y el día de hoy tenemos dos invitados de super lujo, tenemos a dos de los capitanes más cotizados de aquí de Puerto Vallarta que nos van a explicar cómo es un viaje de pesca aquí en la bahía. Pues para empezar la pesca, lo que está ahorita saliendo es la temporada que ya entró el Dorado, que es con lo que uno se divierte ahorita, y con la herramienta que aguantamos pues como pueden ver aquí tenemos los carretes, que para pesca dentro de la bahía usamos carretes chicos que viene siendo el Italica, el Chimano, que son los 500, los 20, ya cuando vamos a algo más grande que viene siendo fuera de la bahía, usamos lo que viene siendo el Pend International y el Avet, que lo usamos para que viene siendo el Marlin, Tuna, Dorado, Bajo, que es otro tipo de pescado un poquito más grande y más fuerte. Contamos con Fish Finder, también con Radio BHF, porque en veces no podemos encontrar la pesca y nos comunicamos con los compañeros. Tenemos a la hielera, lo que es la hielera, y también servicios requetribos para sombra o sol. Espero les haya gustado este video, realmente aparte de todo lo que vimos que les ofrecemos, se les ofrece ceviche a bordo, hecho con lo mismo que ustedes pesquen, se les ofrece refresco, agua embotellada, y se les ofrece también unas cervecitas para que se la pasen a gusto. Esto es Puerto Vallarta, esto es pesca, esto es Chomero Tours.